Este fue el amigo David Alejandro, el nuevo video de Infected Minecraft y estoy aquí con Alphagaming Hola, hola, ¿cómo estás David? Bien, vale Creo que grité demasiado Bueno, como nadie ha votado todavía, sigo grabando con el Dandelion y él va a grabar con el DocuClast Así que bueno, dinos qué vamos a hacer hoy Pues hoy yo diría que sería bueno explorar una cueva para conseguir un poco de materiales y así ir haciendo nuevas herramientas Sí ¿Tienes semillas? Para aplastar el último Sí, sí, tengo cuatro, tengo cuatro Dame una, dame una, una, nada más Muy bien ¿Qué único malo es que a mí en la Andele usted me la dio? Un poquitín Ah, pues tú ponte el DocuCraft entonces A ver, hay que procurarnos en llevar todo para la cueva, yo tengo 12 bistecs Y según yo se están cocinando más Si no me equivoco A ver, aquí tenemos hierro Déjame carlos y voy a cerrar la puerta del limuardo, ¿eh? Puerta del cofre Aquí, aquí se hay un poco de vidrio y más chuletas, perfecto Aquí en el cofre que tenemos más chuletas todavía, genial Y voy a hacer las espadas de hierro Bueno, ya volví Toma Ahorita voy a esperar Please ¿Dónde estás? Ah, ahí estás Te acabo de dar una espada de hierro, ¿eh? Eh, a ver, espera Espada de piedra Así, el disamón Muy bien ¿Dónde? Eh, ¿dónde podemos encontrar una cueva? ¿Dónde estás? Espera, primero Hay que Hay que hacer lo principal que vendría siendo este Conseguir torchas, carbón Bueno, carbón, no Más bien, este Una vez el crafteo y un poco de madera Yo tengo una lucha de crafteo en el inventario Y tengo 21 torchas Perfecto Y, espera, ya me siento que tengo cinco Oye, ¿tienes flechas? ¿Flechas? No, pero tengo arco Yo también tengo arco Pero bueno En el camino ya lo sigo otra ¿Perdad que lo pienso en todo un crafte un poco molesto para esta serie? Bueno, no molesto, pero lo veo muy oscuro Es que creo que vamos a usar el de anteriores David, lo lamento Yo quería el de anteriores Sí, ya sé Muy bien, entonces Lo lamento por mí mismo A ver, sígueme Yo estoy aquí atrás de la casa Lo único bueno es que a mí me pasa a veces un extraño Que se demoran algunas texturas de algunos bloques Como por ejemplo Antes tenía ahorita el este ¿Cómo se llama el otro? ¿Cuál? Ah, tenía el Fadeful puesto antes Y ahorita se me aparecen las estas, los cristales del Fadeful No, porque los del Lococraft están bien extraños Son como que cuatro Están así bien presos Sí, ya sabes, es un medio raro, pero bueno ¿Dónde? ¿Dónde? Caña de azúcar También ahí aparece la textura de la caña de azúcar en el pan normal En el default A ver ¿Qué te gustó una cova? ¿Mande? Gásate primero la espada de piel antes de usarla de hierro, eh ¿Cuándo tú tienes comida? Que yo solo tengo cinco pistachos pero sin cocinar Tengo 27 cocinados Tengo una coña de azúcar en el pan normal No, dime una coña de azúcar en la barra ¿Eh? ¿Dame la mitad? Ah, hola, coña de azúcar ¿Entonces si puedes buscar una voz de criaturas de infecte? Bueno, me hicieron el video y me hacían preguntas de esa zona. ¿Por qué escucharon? Y me llevaron a mi casa. ¿Es que escucho una voz de fondo? Sí, yo sé, es por eso que no quería grabar en la mañana. Mira, aquí hay una cova. Carbone, genial. ¿El zombie? Sí, el zombie también tiene la misma textura que en el juego original. El hierro tiene otra textura para mí, el del micro es normal. Yo aquí estoy picando carbón. Ok, voy a pijar ese hierro. A ver si tengo pijón. ¿Listo? Ahora voy a matarlos. A ver si es querido. A ver si me matan. ¿Sí? No, es que me va un poco lagueado el server. No mucho proceso. A mí se me laguea, pero tu movimiento. Ah, ok. Pero bueno, a mí ya me ha parecido tu movimiento. Me ha parecido tu movimiento. Pero bueno, otra cosa que yo quiero comentar es que... Bueno, si es que le aparece la textura a tres diferentes micro vamos a hacer el mayor esfuerzo por poner mods, ¿no? Sí, obviamente. Claro. Aquí también intentamos poner mods, pero... Por cierto, ya salieron... Creo que ya salieron mods para la 1.7.10, ¿eh? Sí, ya salieron varios, pero no han salido... Los más buenos, así como el Witches and More, no han salido. Pero ya salió el... El... Mock Creators. ¿Ya salió? ¿Para 1.7.10? Creo que sí. Sí. A ver... Bueno, eso sí, este... También instalaremos el... El NFL Creepers, que no sé si vio antes el review. Si la viste a ver. ¿Ya no? No. Es que la hice. Hizo una review. Con una musicita divertida de fondo. Ok. Ya tengo 45 de carbón. Ajá. Espera. Estoy viendo algo bonita. A ver, Juan, a ver. Qué curioso. En mis audífonos, este... Se escucha tu voz, por los audífonos y por fuera, se escucha este... Pues el sonido de Minecraft. ¿En serio? Oye, no, miren. ¿Habes salirnos de un contexto normal? No. No. Cuando recojo el carbón, sí me parece con... Con textura normal. Ok. Pero bueno. Acabo que ya no estoy grabando ahorita. Pero trato de corregir eso. Es que... Tú vas a ver como... Tienes que limpiar todos los paquetes de texturas. Y... ¿Por qué? Bueno, y por favor lo descargar. Yo los tengo desinstalados. ¿Instalados? No. O sea, cuando... Si ves que te dice paquete de recursos y te dice que los pongas a la derecha... Ajá. Ahí significa que están instalados. No, es que hay dos... Hay dos como columnas. Una a la izquierda y otra a la derecha. Sí, sí, sí. La de la izquierda es la que está en la carpeta. Así que no tengo que volver a copiarlos. Esta cueva no era muy grande. Pero bueno, conseguimos mucho carbón. Bueno, hay que buscar otra. No hay que buscar otra. No hay que buscar otra. No hay que buscar otra. O esperamos a que termine... Bueno, a que... A que termine para ver qué nos sucedió. Pues sí. No. No sé con qué nos... A ver, vamos por aquí. Voy a hacer más antorchas. ¿Sí? Ah, qué tiempos. Cuando teníamos la primera serie de Infected Minecraft. ¿Te acuerdas? Sí. Pero por desgracia se tuvo que... Por tu culpa. Qué bonito. ¿Mande? Por tu culpa. No, fue tu culpa. Tú no me rescataste. Yo te dije que... Ya no podías conseguir todo lo que tenía. La verdad es que... Casi siempre que me pasa algo así en Minecraft, pues la verdad es que... Pues quiero abandonar la serie. Ah, de hecho, aprovechando por si alguien de mi canal se está metiendo, que gracias, tengo 100 suscriptores por fin. Pero bueno, este... Yo tengo 28. Ajá. ¿Y es verdad? Bueno, yo tenía 30 antes y ahora ya tienes menos. No sé. Se desuscribió de seguro. Sí. Pero bueno. Este... Comentando, bueno, aprovechando, quiere decir que... Este... Bueno, no. Mejor no puedo hacer tantos panes que acá. Lo quiere decir algo. Pero... No, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Dígame. No te preocupes. 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 A la hora que lo pienso La luna ¿Por la luna? No sé, pero aún así va a dar necesitos movimientos Un zombie aldeano, a ver si este nos suelta zanahoria o algo Ah, se me rompió mi espada de piedra Ah, me van a matar, me van a matar No te preocupes, yo lo mato Es que hay una araña que me está persiguiendo No, me van a matar, me van a... ¿Te mataron? Sí Oye, activar Oye, oye, sí, porque todo eso ya te ha matado No, no me ha matado Es que ya estrené mi espada de hierro y todo el mundo dice Oh, no, tengo una espada de hierro Sí, me puedo estar yendo haciendo porque se me quedó piedra en Minecraft Ok Y eso sí, recuerdo activar los productos para el exceso siguiente para poder te petearme en ti Sí, te petearon Oye, pero es muy difícil activarlos Si no, 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 no te cuesta mucho trabajo Hacer un cuarto Me van a matar, me van a matar, me van a matar Me van a matar, me van a matar Fues demasiado trabajo ¿Qué cosa? Que si no te cuesta demasiado, este Hacer un, este Bueno, hacer un corte y luego Poner los trucos Puedo hacerlo sin corte para que la gente vea Mierda No quieras Porque necesito ver el video de Raba para saber como Ah no, que sabías Ay, que tenías todo A ver, ¿ya tomaste mis cosas? No, estoy encerrado porque me iban a matar Me quedaba medio corazón Y ahorita el... Sí, lo sé, espérate Voy a recuperarlas ahorita Rafa que me encantaba la partida Mande Ahí está Oh sí, muere, 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 muere Ahí está Ya sé, ya puedo ir por tus cosas No, es que pe... Ay, no Morí ¿Te mataron? Sí Oh, tendré un keyboard Ah, no Reaparecer No puede aparecer ¿No puedes? ¿Por qué no? Voy a ir a la pantalla de título de nuevo, a ver ¿Te mataron otra vez? No sé Listo, ya, 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 ya Por fin A ver, vamos Yo spawneé en la colina donde estaba la casa antes Me mató un creeper Dije que quería matar esos Mares de creeper Por suerte ya sé ubicarme Y voy por... Voy por una de esas cosas O por al menos las mías Te escucho un poquito... Te escucho un poquito, este... Oye, creo que pasó el mismo punto de la otra vez ¿Cuál? ¿Te acuerdas que... Que este, no podía romper bloques ni hacer nada? Ajá Ahorita me está pasando eso, que raro A ver, voy a tratar de reiniciar este... Este, ¿cómo se llama? Ajá Ay, se me fue el nombre Es de las redes y todo eso ¿Es Hamachi? Sí, ese, ese, ese A ver, me voy a desconectar Pueden salirme A ver... Hamachi, ¿dónde está? Aquí está, me voy a apagar Y se va a desconectar y yo la voy a volver a conectar ¿Puedo meter de nuevo a la Minecraft? Me voy a quedar sin comida antes de llegar con... a nuestras cosas O ver el video de rompa, pon un... bueno, pon una cosa medio romàicamente agretivo y bueno, nada más Al cabo que es, bueno, como tú lo decidas No, prefiero que... Prefiero que... Prefiero que... Más gusto Ajá Después ya le pongo los trucos y todo eso, pero... Por el video no quiero hacer ningún corte Al menos que lo necesite urgentemente Yo en el video tengo normalmente como... 20.000 cortes Ya sé Tengo últimos cortes Es que me hablan y así Y bueno, hay veces que se escuchan ruidos muy feos de fondo y así, etc. A ver... ¿No te salió Alfa Game y se olvidó la partida? Ha entrado, hola, pusiste hola en el chat O es que a mí no se me aparece No, no se te aparece Ese hola Ahí está donde morimos A ver... ¿Si están las cosas? Aquí sigue estando tu expi Aunque no sé si tus cosas Ah, sí, aquí están tus cosas Uy, entonces es que me bate el creeper Y, Dios mío, mis queridísimas cosas Ha, 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 pi Oye, me acaba de salir Lola Me pasa exactamente igual que la otra vez ¡Guau, guau, 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 guau! Es que había un spy de Yoki ¿Sí? Sí, la... Oye, ¿y lograste recuperar todo? Porque además se va a reivindicar ese tiempo, eso bueno Recuperé un par de cosas, nada más Ok Extraño Oye, ¿estás en la casa? No Voy otra vez por nuestras cosas Es que estoy muy... A ver... Voy a reiniciar mi computadora Bueno, no es que siempre reinicio Este... Te voy a ofrecer Ah, ya recuerdo lo que tuve que hacer Reiniciar mi computadora No, que... Bueno... Es que... Nos vamos a salir de la llamada Ok Bueno, voy a hacer un pequeño corte Hasta que... Nuestro amigo Arfa Alcan... Pueda reiniciar su computadora ¿Lo ha entendido? Que ahora corte Y bueno, ya estamos de vuelta Eh... Un montón de cosas desaparecieron Y como no tengo los trucos activados Desaparecieron muchas cosas Así que... Bueno... Algunas se quedaron No hay que darnos por vencidos Sí Voy a volarme a cocinar un poco... Voy a volarme a cocinar un poco de comida Que... Que recolecte de regreso ¿Ahorita no tienes trucos activados? No Ok Bueno, no tienes trucos activados ¿No tienes armadura? No Ok Voy a hacerme... ¿Pero no se puede abrirla? No, no se puede abrirla Ok Se me pone que ya está abierto, ¿no? De hecho no Se me pone que ya está abierto, ¿no? Se me pone que ya está abierto, ¿no? Es un servidor Bueno, eso sí ¿Tiraste tu única flecha? ¿Vale? ¿Tiraste tu única flecha? ¿Vale? Pero la has ido teniendo Así es que... Voy a hacerme un pico de piedra Ajá Hay que ir avanzando con el... Sótano, ¿no? Ajá Bueno, yo también... Está ahí... Bueno... De a ver si no hay nada del cofre grande ¿No? Me llevé las únicas cosas importantes Ok Ajá Este, bueno, yo también voy a apoyar Ah, voy a hacerme una pala Ajá Aprovechando podemos encontrar hierro, yo digo Aunque ya tenemos 6 de hierro Bueno, 7, más bien Oye, David, este... Te voy a colgar de aquí Y te voy a llamar por la... Confu, ¿eh? No, 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 no lo hagas Yo estoy en así ¿Ah, sí? No, David Oh, encontré hierro La última vez que hiciste eso, morí No, pero te voy a llamar Desde mi confu a tu... A tu iPad Ah, bueno, eso es otra cosa ¿Sí o sí? ¿Eh? Ok Desde tu... Desde mi confu a tu iPad Porque ahorita estoy desde tu iPad a mi... A mi iPad, pues Ok Ahorita voy, ahorita voy ¿Ya está? ¿Listo? Ya Oye, ¿cómo se escucha mejor? ¿Con el iPad o en la confu? Con el iPad Ok Ajá ¿Dices que encontraste hierro? ¿Malte? ¿Que encontraste hierro? Eh, sí Dámelo para... ¿Dámelo para fundirlo? Sí ¿Malte? Ah, bueno, ya vas a ir a fundirlo Te iba a decir que me lo respete Oye, ¿no hay carbón? Ah, bueno, sí Hay doce aquí Ya quite la mitad Aquí hay otros doce Voy a quitar poquito Y voy a poner dos aquí Y otros dos acá Y ya hay ocho en cada lado Que matemáticas me acabo de hacer Pero bueno, voy a seguir clicando ¿Cómo? Ay, ¿y el hierro? Lo puse a... A fundir Ay, ¿en qué horno? Ah, ya vi con él Oye, en el sótano yo sé Hay que hacerlo demasiado Bueno, no demasiado Pero hay que hacer una serie de encantamientos ahí Y este, como... Lo de las pociones ¿Malte? Pociones también Pociones y comas importantes Sí Oye, para ser un poco nostálgico y recordar Recordar... 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 Ya todo bien español Y recordar... Este... Infétenme que era uno Ahorita vas a ver lo que voy a hacer No te voy a decir, pero ahorita logras ¿Vas a poner pilares a las esquinas de la casa para ponerle árboles? Ajá Es que eso se ve bien chido, la verdad Ya sé La otra... La casa de Infecto Mancrafo no estaba bien padre Ajá Qué bueno, esta... Esta está más grande Y de hecho ya nos caen más cofres Porque si te acuerdas que estábamos en... Falta de espacio A ver, voy a ir a recoger saplings, eh Ok Creo que te di unos... Creo que te di unos Ah no, tengo yo Tengo dos de... De roble Bueno, acabo de conseguir uno, pero bueno Ahora voy a poner rápido la pinta de la brada Y bueno, el siguiente pinta yo lo voy a grabar Para que... Dice, ya lo puse Para que ustedes lo ven después de mí Y se metan a mi canal En vez de el de David Pero bueno Spam Oye David ¿Dónde? Spam A ver ¿Cuál es Spam? Por Dios Ay, métanse a mi canal y no ande David Ay, ay Ay, ay Ay, ay Aunque de hecho, no Lo malo es que a mí como ya hay otro alfa en MC Y te aparece otro alfa en MC cuando te metes ahí Pero este, algo así ¿En serio? ¿No es alfa en MC? ¿Mande? ¿No era alfa en MC? No Pero elfa en MC me lo puso por alfa en MC que era su gamer ¿Que no era mexican gamer? Bueno, como sea Igual las dos Pero bueno Ah, ah Es que... Me puse el nombre antes de este, de... De ver que era el youtuber alfa en MC lo tenía, así es que... Perdona Así es que... No quiero que lo tomen como copiche Oye, no manches David, ya vi, estás haciendo el techo con... con tierra como en el otro Bueno... Sí Solo falta también graba ¿Mande? Falta también graba David, este, ¿tienes tapis? No, vamos a dormir No, tengo uno Pero vamos a dormir primero Ajá Un poco comido urgentemente ¿Urgentemente? David, ¿y por qué no? A ver, espera, tengo una idea Esta es mi cama, ¿no? La de aquí Sí Ah ¿Por qué no? A ver... Ajá, gracias ¿Por qué? ¿Por qué no las ponemos juntas, las camas? Ajá Porque pareciamos gays Oh, por Dios, no manches David Ahí está Que allí duerme Ya dormí A ver, no me pegue Que no te pegue No, no, no No te metes conmigo Ahora voy a invitar a David, Alejandro Ahora todos aquí tuvieron David, Alejandro Era un... Mi intro es mucho más chida que la tuya Se preguntarán ¿Dónde quedaron los mods? En mi computadora Ah, ya Bueno, es que Hace mucho que ya nací de reviews de mods No sé Oye, recuerdo que O es que Te fijaste que hubo un tipo bien grosero En la clase de encantamientos del primer año Ya sé, no manches A ver qué tipo Ya sé, me caí que él ni siquiera sabe Ni siquiera sabe grabar sus videos, ¿no? Ni siquiera... O sea, yo le di... Solo ve lo que le... Yo le puse en los comentarios Le pusiste... No, no Creo que le pusiste algo así De que... De que... Podrás criticar tus videos Cuando hagas un video mejor que ese Cuando hagas un video de pantalla verde Casi profesional Ajá Y así me puedes criticar O algo así O algo así Así te dejaré criticar mi canal Tú me estabas presumiendo que un tipo tenía un... Eh... Te puso un comentario Yo tengo como tres de esos comentarios Sí No, yo tengo dos Nada más No digo que tu canal que... O sea... No digo que tu canal no sea bueno Obviamente es bueno, pero... O sea, yo llevo más tiempo en esto Y ya llevo más experiencia La verdad que para mí... Bueno, sinceramente David Tú comentas mejor que yo Obviamente Siendo que tu cosa es más fluida y clara Porque yo me pongo un poco nervioso Eh... Perdón la dice que me pongo... Me estoy poniendo nervioso Bueno, la verdad sí me pongo un poco nervioso Pero la verdad es que... Me gusta Pues no sé Te gusta hacer lo que hagas Me enseñó... Por favor... Este... Mi primer video que fue de parkour de Minecraft Hola Y bienvenidos a... Un nuevo video de parkour de Minecraft Y estamos aquí tratando de pasar este parkour Y bueno... También quiero comentar que ya vos estoy... Infecto de Minecraft Con David Alejandro Todo... No, pero todo bien calmado De hecho, recuerdo el tuyo que al principio hacías este... Obras de teatro o algo así No me acuerdo ¿Obras de teatro? Obras de teatro Así hacías este... Sketches Sí, Sketches Cómo... Cómo este... El de cocina Ah, es una de las Sketches Esa serán clases de cocina graciosas Ajá ¿No consigo usar plis? Yo ya planteé el último Ah, ya? Perfecto Ahí está Y voy a decorar un poco el techo Oye, ¿dónde tienes armadura? Una pechera de hierro Una pechera de hierro Ah, ¿te aprovechaste el hierro? Pues yo te... Yo te di la armadura Bueno, eso sí Hay que una pechera de hierro Creo casi igual que... Que toda la completa de cuerpo No David, este... Puedo hacerme una espada de piedra, eh ¿La dejas? Ah, pues... ¿Por qué no te dejaría? Porque antes... Antes... El... El otro... No No Estaba muy insisto Sí Verás, demasiado Pero bueno... Este... Muy recuerdo antes que yo también quería grabar videos Pero este... Que grababa... Y no quería grabar con la edad porque no me gustaba Porque no lo podía poner en una posición estable Recuerdo antes cuando grababa... Grabamos el video de... 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 El bosque de docena, ¿crees? Ah, sí Ay, troleando al máximo Que... Que morimos, tú agarras todas mis cosas y me quisiste matar Solo porque ya te maté Y ahora tu hermana te hace bullying porque te maté, ¿no? No ¿Cómo crees? ¿Tú me dijiste? Solo... Solo me dijo un día... Solo me dijo un día... Yo dije... Mi hermano me hizo bullying No Hace bullying Pues sí... Y que a todos los días me dijera... Te mató... Uh... Bueno... Te mató... Bueno... Así como... Así como... ¿Tú tienes el hierro? Una hierro nada más, no sobró Pero oye... El que estaba aquí... Antes había... Yo dije estudiando dos Estaba aquí... Ok... Oye... ¿Tienes una espada de hierro? Sí... Ah... Sí... Pero tuya se murió... Sí... Oye... ¿No crees que tu cama está... Así como que... Desentona mucho con el resto de la casa? O sea... En el sitio de la casa está... Tiene todo recorrido hacia las orillas... O sea... Yo tengo tu cama... Ah... Ahí... Ajá... Es que tú lo pusiste ahí... Bueno... Quitaste la tuya y se quedó ahí... Pero bueno... Yo puse la miel... Yo quité la miel y... Y la puse aquí... Ey... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No... Tranquilo... ¿Qué haces? No... Pero no me peguen... ¿Qué haces? Esto es un asalto... ¡Ah! 150... ть minutos... Ah... Ya... Ya... Bueno, te voy a dar un toquecito de paz, paz no... No... Toquecito de paz Toquecito de paz... ¿Qué? Me quedan dos golpes y me matan Ok Uy, qué miedo Recuerdo que a veces grabamos una episodio de Vete de Minecraft Y estuvo todo bien, bien choqueado Es que tú, es que tú me dijiste Oh, vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a grabar Como hoy, que me estuviste insistiendo Como por dos horas que grabáramos Y al final te quedé así Ay, no manches, te insistí por 15 minutos nada más Y tú, ay, me das lo que era Pues sí, es de mañana Quiero jugar, no, este Yo solo te quería llamar por qué para decirte una cosita Lo que, de qué te parecía mi skin Y luego, quiero llamar Y luego, si ya te dije Bueno, está bien, como tú quieras Y tú, bueno, ya vamos a grabar, dijiste Pues sí Oye David, ¿cuántos chuletones tienes? Chuletones, tengo siete Oye, ¿cómo sé cuando ya está maduro? No sé, es que es grande, está bien raro Creo que es cuando está amarillo Oye Oye, sí, es cuando está amarillo Ey, ¿me pasas este chuletones, por favor, que no tenga? Chuletones, deja de decir chuletones, no eres español Bueno, ¿chuletas de cerdo? Es carne Es carne Y es vaca, no cerno Oye, ¿qué hiciste aquí? ¿Tu vaca? Ya, como sea A ver, le voy a cambiar al Al faithful pack porque me ubico mejor con eso Yo, yo como estoy grabando tengo que hacer de esto Ok Voy a hornear pan, ¿eh? Ajá O sea, ya tenemos pan ¿Qué pasa si David? ¿Qué te iba a decir? Ay Ey, listo Oye, no manches que me sorprendo un poco después de notar el cambio Se ve mucho mejor con el faithful Es que el faithful es un paquete muy bonito, ¿verdad? Sí, ya me voy ¿Verdad que sí? Bueno No, no, no Me quedó un corazón, David No me voy a chilear Pues ya comiste, ¿no? No, no he comido, no tengo comida Te he dicho Te di Te di carne No es cierto Mira, revisa tu inventario ¿Vale? Revisa tu inventario Sí, yo Ah, gracias ¿Ves? Ahora por menso te me haces otro golpe No, no, no 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 No me mates Voy a domesticar un caballo, ¿eh? Pero no tenemos sillas de montar No te va a decir ya nada Voy a domesticar el blanco para agantallarte Pero ya Pero ya lo debías domesticado, de hecho Es el que domestiqué, de hecho Ya lo tengo aquí Sí, es lo que te estaba diciendo Y Pero no te va a decir bien nada Mientras no tengas sillas de montar Ah, oh, hay otro caballo blanco Te lo voy a domesticar ¿Eh? Oh, también es mío Que estoy tratando de agantallar un caballo blanco Ah, pero tú ya tienes uno Ajá, ¿qué tiene? No te creas, ya hay un blanco como de cinco Yo quiero un caballo negro No sé por qué, pero siempre se me ha hecho más bonito de color negro que el blanco ¿Para los caballos? Oh, ya es caballo mío Para en general Para en general De hecho me compré unos tenis que Para la escuela que En blancos, pero aún así Los escogí de tal forma que tuvieran adornos negros Están bien padres La verdad, en sí Los caballos a mí me gustan Negros con manchas blancas Como vacas Algo así, pero no con muchos ¿Eh? Dejaste la partida Sí, es que le piqué Sí, quería ajustes de informes y se me salió ¿Ajustes de informes? Sí, hay un montón que se llama así Pero yo como ¿Dónde?